Porque la salud es un derecho para todos, afirmó el gobernador del estado Rafael Moreno Valle al poner en marcha la ampliación, rehabilitación y entrega de equipamiento médico al Hospital General de Huautzinango, con una inversión de casi 30 millones de pesos, de los cuales Huautzinango aportó 5 millones y a Huazotepec 800 mil pesos. Primero, poder ampliar el hospital para que tuviera la capacidad suficiente para atender a toda la gente que requiere, pero también que tuviera un equipamiento adecuado. Desgraciadamente, el equipo que teníamos en el hospital ya era no solo insuficiente, sino obsoleto. Y en este sentido, el día de hoy ya estamos entregando equipo, por eso lo tenemos ahí para muestra, estamos entregando más de 6 millones de pesos en equipo para el Hospital General de Huautzinango y estamos iniciando formalmente la ampliación del hospital y la rehabilitación integral. El mandatario pidió a la población crear un comité ciudadano para vigilar el actuar de los médicos y enfermeras para brindar un servicio de calidad. Para todos aquellos que en algún momento tengan la necesidad de acudir aquí, sabrán que habrá gente lista para poder cumplir con su función, gente capacitada, porque le he girado instrucciones precisas a Roberto Rivero de que sea muy estricto. Y ahí yo voy a pedirles a todas ustedes, a todos ustedes, que formen un comité ciudadano, porque quiero que revisen el actuar de los médicos y de las enfermeras. Hoy con esta ampliación, con una inversión de más de 29 millones de pesos que se ponen en marcha el día de hoy, daremos solución no solamente a un tema de obra pública, sino daremos solución a un tema social que muchas necesidades se tiene en nuestro municipio. Con esta obra, se beneficia a más de 325 mil habitantes de los municipios de Huautzinango, Aguazotepec, Chiconcuautla, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Tlaola, Pantepec y Jicotepec. Por nuestra parte, asumimos el reto y el compromiso para seguir creando, ampliando y modernizando la infraestructura hospitalaria. Con acciones como la que este día emprendemos, contribuimos para que Puebla sea un estado más justo y equitativo. La rehabilitación contempla la remodelación de consulta externa, rehabilitación del área de urgencias, rehabilitación de la sala de expulsión y dos quirófanos y con equipo nuevo por 6 millones 583 mil pesos. Es una rehabilitación que maneja el tema de los quirófanos. La rehabilitación consiste en modernizarlos, en darles mayor fluidez, en generar mayor posibilidad de hacer mayores intervenciones quirúrgicas. Asimismo, el área de medicina externa, de consulta externa, llevaremos a cabo una modernización. Moreno Valle reconoció la aportación del presidente municipal Omar Martínez Amador para mejorar el nosocomio y anunció que bajo el esquema peso a peso se emprenderá el proyecto del mejoramiento de la imagen urbana de Tepango de las Flores y dos por uno para rehabilitar el centro escolar de Huachinango, que incluye la edificación de un centro de educación a distancia para que los jóvenes estudien una carrera universitaria. Con imágenes de Giovanni Palma, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro.